Ya le vinieron sus chulos Eso es lo que me importa a mí, esta visita Esta visita voy feliz yo, porque no la mancha, pero ¿Cómo viene el niño? Sandría Mira, la chinita tiene la boquita abierta, los gusanitos Está linda También hemos lavado ropa, mira Diga, 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 ¿cómo, cómo? Hemos lavado ropa Hemos lavado zapatos Aunque no quiso lavar mi carpeta ¿Qué dice? Diga, 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 diga Uy, uy, uy Hay que comer la raspada Está rico ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Vamos a ir con estos gemelos Los de Camarón son bien rápidos, ¿no? Sí, vos Jeremy, Jeremy, Jeremy Mire, van a ir para dentro con la sandía Ven casa Ven Quítanos Pínchate, Camarón Más Veníte, Camarón ¿Y eso va más? Más 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 ¿Vos está eso? Más ¿Quiere más? Uy, ya estuvo en esos pinchos bosques Están quemando Uy El pollo estuvo mal Mira, yo creo que ya está para Mira, hasta aquí Hasta el codo se me chorreó De jugar a la sandía Jermi Jermi Jeremiah Al Jermi le gusta estar solo Te gusta estar solo ¿Está rica la sandía? ¿Está rica? Uno Conta, pues No quiere Mira Uy, ya huele rico Pásame un Camarón ¿Quieres uno? Yeah ¿Una pachita de esta? No, un Camarón Nomás Nomás uno Así No, te tienes que agarrarlo todo Completo Ah, sí Artártelo Ah, es que Me lo quiero comer Con arroz y chimol Y todo eso Un montón Oh, gracias ¿Está rico? Está deliciosa ¿Delicio? Uh-huh Mira Aquí están los piches de Camarón Y los de... Ya vas a ver ahora lo que voy a hacer Ahorita voy a ponerla Wey, wey 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 No lo vimos en cámara Y ya hay otro, ¿vale? Wey, wey, wey Wey, wey, wey Wey, wey Wey, wey 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 Ay, qué rico Pon a la cámara Aquí ve Mirando un besito a la cámara Mira Ahora lo voy a... Voy a... La costilla Uh-huh La costilla Esa costilla Como ya vienen preparada Mira Uy, me va a derretir el plástico Mira, es costilla adobada ¿Abrí ahí? Mira Qué costilla adobada Será que la corto de todo? ¿Verdad? Como se quiera Me va a caer aquí Córtela Hoy lo vamos a bajar Fíjense que los... Hay gente que las corta antes que la pongan ahí Ya para el pedazo Sí Ajá O si no O ya casi se va a cocinar la corta Ajá, pues obvio Porque así nadie se la va a querer comer Mira 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 la mano Ya me... Ya me lo tengo Ok Aquel está sentado Le había puesto aquel banquito mejor a los niños ¿Cuál? Porque ese raspa esta maderita Ya, porque aquel ya para lo lijó y todo Ese ya está todo lijado en el banquito ¿Está rica la sandía? ¿Rica? Yummy ¿Cómo? Eat Eat ¿Ah? Eat ¿Quieres más? ¿Cómo? More Más Eat ¿Está bueno la sandía? Watermelon Sandía Está rica, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Ere! Está rica A ver, ¿qué es el tronco? ¿Usted lo agarró? Mire, ahí la va a tirar al otro lado No 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 Vamos al otro lado Mira, queman los culitos Comete los culitos Ya me comí uno Cometelo Ya me lo comí ¿Qué pues? Yo lo que no quiero es ya Ni a mi chulo ¿Quiere más? ¿Se acqueaba de despertar? ¿No vive? Pues sí Tengo Yo iré a comer Vamos a comer Ahorita Vamos Bye Bye Bye